¿Por esta causa o no en este momento? No, en este momento no hay ningún problema. Yo soy la tía. ¿Y no declaró nada el chico? ¿No le tomaron información? No, hasta este momento no. Hoy fue dado de alta al mediodía, que no era la tarde, llegó al domicilio. Aparte de eso, por el sistema procesal que tenemos, Juan Carlos debe prestar declaración en cámaras que sepa. No somos nosotros los que debemos recibir declaración. Porque se tiene que resguardar su integridad, ¿no es cierto? Se debe resguardar. Entonces tiene que ser a través de un profesional que le tiene que recibir la declaración. O el informe que él pueda poder hacer. ¿Usted quiere preguntar algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Está bien? Bueno, personalmente estoy muy orgullosa de la sociedad en la que estamos. Por fin nos pudimos juntar. Yo hoy cuando el comisario fue a mi casa a preguntarme cuáles eran las intenciones le dije que éramos un grupo de vecinos apoyando a una familia que esta vez le tocó a ellos. Pero en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera. Y más aún si este delincuente no está detenido. Así que muchísimas gracias por el apoyo. La familia de Don Bete y la señora también les agradece muchísimo el apoyo. Y que este sea el inicio.